Antes de dar este premio, yo quiero que demos todos un fuerte aplauso a Broches. Sin ellos no podíamos haber realizado el evento. Y también me gustaría que Andrea, Adriana, que me ha dicho que no le gusta hablar, pues la vamos a poner en ese compromiso con un fuerte aplauso, que nos diga algo para que vaya aprendiendo. Yo solo quiero dar las gracias a las que habéis venido a coser, a los que habéis venido a mirar, a las que habéis venido a vender. Se ha hecho lo que se ha podido, pero nada, muchas gracias a todos. ¿Veis como no pasa nada? Yo puse así y mira, ya aconsejado. Bueno, vamos a por el mejor Quill, y el mejor Quill es para Quill Wisterder de Lidia Costa. Mi entrega es premio Broches. Un fuerte aplauso, es la ganadora. ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale!